La Reyes Adiós 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 1, 2, 1, 2, 3 ¿Qué pasó, Matilde? Se va, seguido, vuelve 1, 2, 2, 2 Un poco más del micrófono Para poder cantar 1, 2, 1, 2, 1 ¿Qué pasó, Matilde? ¿Qué pasó, Matilde? ¿Me escuchan, Matilde? ¿Qué pasó, Matilde? ¿Qué pasó, Matilde? ¡Qué pasó, Matilde! ¿Qué pasó, Matilde? ¿Cómo cantar la verdad? ¡Bien! Se dice que es la misma era difícil y lo dices en el instante fue bueno a la vez Se dice que al que duerme contigo, le veneras el sueño y tienes el poder Que va y quizás cuando tienes, pero para mí es eso de vivir Se dice que nunca si no voy a dar, que disfruta jugando con ese irate Que va y quizás cuando quieres, pero para mí eres eso de vivir Solo quiero ser feliz, solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz, solo quiero ser feliz ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!